Han sido 940 millones de viajes durante una década y media. El sistema de transporte BRT Macrobús cumplió sus primeros 15 años de vida. Mi macro calzada comenzó con 40 unidades articuladas en la ruta troncal y actualmente lo conforman 53 unidades. Que sea posible algo que entendió esta gran familia. Que no venían a mover camiones, que venían a mover personas, sueños, almas en cada uno de los usuarios y las usuarias. Hoy va a haber 157 mil personas con necesidades, con deseos y con sueños que ustedes van a ayudar a que los hagan posibles. El derecho a la movilidad de nuestro país ya está en la constitución, pero ese es un tema jurídico. La operadora Macrobús está concesionada a la alianza de camioneros. Al comienzo de este sistema de transporte se fueron o cambiaron sus derroteros 22 rutas. Actualmente cuenta con 450 empleados y 800 socios. El modelo Macrobús no solamente vino a cambiar la calzada de independencia, vino a cambiar la mentalidad de mucha gente. Usuarios, conductores, socios y la verdad es que ha sido un ejemplo para nosotros. Mi macro calzada moviliza a 150 mil usuarios diariamente. Cuenta con 68 unidades alimentadoras y 56 unidades articuladas. El gobernador del estado señaló que en su actual administración se han invertido un total de 154 millones de pesos. Y por eso esa fue la gran apuesta que mi gobierno hicimos para poder darle sentido a esta idea de que Guadalajara contara con el mejor sistema de transporte de todo México. Estamos ya en condiciones de decir que lo hemos logrado. Hoy la evaluación de los usuarios acaban de realizar hace poquito la última actualización de la encuesta. Sigue estando por arriba de 8 de calificación. Cuando recibimos el gobierno, el sistema de transporte estaba evaluado con poquito más de 5. Estaba reprobado más bien. Con imágenes de Bernardo Rojas para Noti 13, Iván de León Meléndrez.